hola muy buenas aquí estamos en un nuevo vídeo del canal de zao 3d y en este vídeo os quiero hablar de un nuevo nodo que se ha incluido en blender 2.9 que ya sabéis que está en desarrollo y ahora está la versión alfa y es el sky texture el sky texture es un nodo que nos va a venir bien para ponerlo dentro de the wall para que podamos tener iluminada nuestra escena con un environment que es procedural y está calculado en base pues a una serie de ecuaciones y fórmulas hasta ahora blender tenía me parece que dos modelos de cálculo de cielo y ahora incluido uno nuevo que está basado en el modelo ni cita que podéis ver aquí si os molan las fórmulas y ecuaciones pues bueno ahí os podéis poner cachondísimos así que vamos a ver cómo funciona este nuevo nodo que tiene nuevos parámetros como por ejemplo el aire la cantidad de aire que hay las moléculas la el polvo el ozono también podemos modificar el tamaño del cielo vale atención mucho más aire de un cielo podemos cambiar el tamaño del sol que es un sol mucho más grande y que eso claro acaba afectando a las sombras también podemos cambiar la altura y rotación del sol con lo cual nos va a venir perfecto para hacer iluminaciones de exteriores así que vamos a echar un vistazo rápido porque este quiero que sea un vídeo rapidito sencillo venga hasta ahora bien pues estamos aquí en esta escena de una escena sencillita de un exterior y que está iluminada pues por una luz que es un sol y el cielo con el modelo josé wilkin que ese es el que más estamos usando me pasa que no es un cielo del todo realista es el más cercano de los que tenía blender pero si queríamos conseguir un buen cielo o una buena iluminación casi siempre acabamos poniendo este fondo como transparente y utilizar un fondo aparte o incluso iluminar con h de rey en este caso ahora vamos a poder usar un nuevo modelo de cálculo de cielo que es el llamado ni cita que lo tenemos aquí ahora vale este ni cita en realidad lo que es es un simulador de cielo así que vamos a tener un cielo simulado físicamente correcto tiene un montón de parámetros que pueden interferir en cómo se va a iluminar y la verdad que nos va a mejorar muchísimo los renders vamos a ponerlo en este caso vale ahora tenemos aquí un render realizado con él el anterior vale y ahora lo que vamos a hacer es cambiar al otro nodo vamos a irnos aquí al visita y tenemos aquí ya diferentes parámetros voy a ponerlos todos a cero como los deberíamos tenerlos cuando iniciamos vale esto es lo que nos encontramos con este cielo a largar en principio está iluminando por el sol que teníamos antes que ahora no nos va a hacer falta así que lo podemos ocultar y era de momento aquí no vemos ni torta cosa que esperábamos en primer lugar vamos a cambiar un poquito el tamaño del disco del sol vale que podemos marcarlo y desmarcarlo y desde aquí ya estamos tocando lo que es el disco del sol aquí ahora lo que vamos a hacer es cambiar la elevación podemos hacer que suba más arriba pero para que podamos ver un poquito más del entorno vamos a añadir un poco de moléculas en el aire para que la luz digamos se haga un scattering dentro de la atmósfera así que vamos a subir un poquito de moléculas y ya empezamos a ver aquí un precioso cielo azulado vamos a bajarlo todavía un poquito más vale para ponerlo vamos a ver si encontramos el vamos a subirlo un poquito el sol y vamos a buscar lo que lo debemos tener por aquí vale vemos aquí el círculo del sol y lo vamos a poner más o menos por aquí para que tenga la misma iluminación que teníamos anteriormente vale así que aquí lo que vamos a hacer es rotar vamos a rotarlo yo creo que estaba bien puesto con el cero van y ahora lo tenemos justo detrás prácticamente como en esta imagen que tenemos aquí y lo que vamos a hacer es elevar un poquito el sol vamos a elevarlo hasta que consigamos unas sombras parecidas al menos en la misma posición que tenemos aquí en la fotografía vemos que más o menos es por aquí cambia un poquito lo que es la geometría vale porque la geometría no es exactamente la misma pero bueno que sí que vemos que empieza a verse donde debería haberse vale vamos a subirlo un poquito más o bajarlo un poquito más y vamos a rotarlo también un poquito y aquí ahora ya podemos jugar con el tamaño del sol tal y como tenemos aquí tenemos 1 con 3 que es un este tamaño que vemos aquí que más o menos es como lo veríamos en la vida real si observamos el cielo con los ojos protegidos evidentemente pero podemos exagerarlo si queremos que estas sombras sean un poquito más suaves el radio el subside debería ser un poquito mayor vamos a exagerar un poquito y ver qué tal se ve vale tal y como es ahora ahora tenemos un sol que es grandísimo pero también las sombras los bordes de las sombras son un poquito más borrosos conforme nos alejamos en las zonas justo donde empieza el contacto de la sombra es mucho más duro pero conforme se va alejando es mucho más suave así que yo lo dejaría en 1 con 3 o 1 con 5 que esto ya podéis ir variando vosotros con vuestra escena y buscando los valores que os interesen evidentemente todo esto que tenemos aquí es animable con lo cual podemos hacer animaciones en las que hacemos un time lapse de el recorrido del sol vale de una hora a la otra luego aquí tenemos ahora lo que es el aire vamos a verlo fuera de cámara y vamos a ver también como esto afecta también incluso al sol vale ahora tenemos un digamos una atmósfera bastante limpia pero el momento que vamos subiendo el aire vale vamos viendo que incluso lo que es el la parte del horizonte oscurece un poquito más o colores más cálidos al esto evidentemente afecta también a la coloración de la escena si añadimos polvo pues va a ocurrir exactamente lo mismo vale vamos a tener una atmósfera bastante más densa prácticamente el sol ya casi no lo vemos prácticamente está ahí y evidentemente pues afecta a la iluminación también tenemos el ozono vamos a subir un poquito el ozono y vamos a bajar todo lo demás y vemos aquí un cielo un poquito más azulado podemos exagerarlo y también jugar con los valores de strength si queremos tener una imagen con más exposición al y tal y como vemos en la imagen que tengo aquí de referencia vale que eso es un proyecto personal que tengo yo hecho la fotografía que tome me gustó digo porque no vamos a renderizar la si es que lo que tenemos los tres de ceros vemos algo que nos gusta y ya queremos renderizar lo así que está pues la usado y me viene muy bien pues para muchos ejercicios de los que yo hago varias y jugueteo así que con esto pues podemos jugar para contener para obtener digamos la atmósfera que necesitamos aquí esta fotografía la que os enseño aquí está está tomada en israel y ya sabéis que es un país un poquito más desértico con lo cual es bastante seco y podemos jugar a que sea un pelín más anaranjado el el cielo y tal y como vemos aquí incluso afecta también a las sombras podemos exagerar lo vemos que es un cielo mucho 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 más naranja y si añadimos más polvo por tormentas de los desiertos fijaros tenemos aquí un filtro bastante cálido desde que podemos jugar bastante bien hasta conseguir la iluminación que realmente nos interesa a mí esto me parece que es un uno de los nodos que hacían falta en blender para que podamos hacer renders bien chulos y muy realistas a nivel de render arquitectónico si queremos hacer exteriores y aquí tenemos un pedazo de sol que es una auténtica maravilla y nada más este era un vídeo corto porque era simplemente para comentar una de estas novedades de blender 2.9 y como siempre si os ha gustado el vídeo queréis más vídeos de estos más largos más cortos con cosas concretas cycles manta flow pues para eso están los comentarios que yo estoy súper motivado cada vez que leo vuestros comentarios así que si no estáis suscritos pues lo de siempre a que esperáis solamente tenéis que darle al botón de suscribirse a la campanita si quieres recibir notificaciones y compartirlo hasta el infinito y más allá y nada más nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego